Ahí vamos. Roberto, Chaco, Marita, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Tiene fecha la primer fiesta del Cautito Gil en nuestra ciudad? ¿Se va a poder inaugurar el predio? Sí, 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 Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos tus seguidores. Y bueno, acá estamos para hacerle la invitación para el 7 a la noche, dando la bienvenida del 8 y el 8 seguimos con la fiesta, por supuesto. ¿Qué va a consistir, Roberto? Bueno, va a consistir, como se hace habitualmente, en un baile, en honor al Gauchito Gil, con la presencia de conjuntos de distintos lugares de aquí, de la zona, de Capitán Sarmiento, de Arrecifes, de Varadero, de Buenos Aires, para venerar al Gauchito como se hace con un baile. Y también incluimos, gracias a la gentileza de Marita también, la gente, los microemprendedores y también el tema de artesanos, que vamos a ver si pueden lograr armar un stand también para compartir con nosotros ese día. Importante, Marita, el apoyo desde el área de cultura, el respeto a la diversidad religiosa y de creencias también, bueno, por eso está el apoyo de cultura, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. A la música del litoral, materia pendiente, al menos para mí, en este... Me acuerdo de vos cantando Angélica, por ejemplo. Sí, Angélica, tantos, tantas canciones del litoral hermosas, Trasnochado de Pinedes, Chaco, Puff, un montón, siempre me gustó mucho la música del litoral. Así que, nada, apoyar en esto, por supuesto, como fiesta popular, me parece muy importante acá en esta zona, mucha gente viviendo del litoral, desde el Trasvío, Corrientes, mucha, mucha gente, y creo que se merecen esta fiesta. Chaco, entrada libre, gratuita, estacionamiento gratuito y amplio servicio de cantina. Exactamente, exactamente, Julio. Y sí, eso es lo que estamos organizando para este 7 y 8 de enero. Artista de toda la zona. Sí, artista de toda la zona, tenemos confirmado, de aquí de Capitán Sarmiento, Esencia Correntina y los escondidos del Chamamé, de Varadero, Censicitos y de Alpargatas, y también estampas del litoral. Tenemos confirmado también los bien taquilleros desde Buenos Aires. Tenemos confirmado también Nico Insahorralde, exacordenista de Los Majestosos del Chamamé, con algunos integrantes de aquí de Capitán Sarmiento que lo van a estar acompañando. Y tenemos a confirmar un par de conjuntos más que también estamos ahí decidiendo, porque, bueno, queremos esperar a que llegue más o menos la fecha, ¿no es cierto?, para ver, porque tampoco queremos que se nos vaya mucho. Y también en la parte tropical va a estar esto aquí en Solitano. Chaco, hay mucha gente en Sarmiento que tiene el gauchito Gil en su casa, aquellos que quieran pueden ir con el gauchito al predio. Pueden hacer también su progresión, su procesión de su casa hacia el gauchito que está ubicado ahí en España y Circunvalación. También a todos, a todos los invitamos para que se sumen. La municipalidad, aparte, bueno, aporta con, me imagino, el acondicionamiento del predio, hay que iluminarlo, ¿no? Sí, sí, el acondicionamiento del predio y también con el sonido, que es muy importante. El sonido también está a cargo del municipio, así que muy agradecidos por eso también, a Javier y a todo su equipo, a Marita también, que nos está dando una mano grande con esto. Y también te quería comentar, Julio, ahora te vamos a preguntar el tema de la luz, que estamos sacando una rifa de que ya está en circulación, que es para solventar los gastos, ¿no es cierto?, de conjuntos y todo eso, con un valor de 200 pesos el número y 500 pesos los tres números. La misma que sacamos hace poco tiempo, y consisten los premios, primer premio, un cordero, segundo premio, un costillar de cerdo completo, tercer premio, cuatro pollos, cuarto premio, una canasta comestible, gentileza de Despenza Nacho de Juan Sartori, en Rivadavia y Córdoba, ubicada, y quinto premio, un casco nuevo a estrenar, de gentileza de Juan y Viera Motos. Y además tenemos cinco premios más sorpresa, que se van a sortear todos el día ahí en el predio. Entonces, ¿a quién se lo conoce la compra? ¿En la radio, por ejemplo, hay? En la radio se puede comunicar al 2478 47 87 32, al 2478 41 03 16, o al 2478 50 90 57. ¡Qué mejor! Me imagino, Roberto, que también habrá un espacio y un lugarcito para un homenaje a José Acosta, un grande chamamé que nos dejó hace muy poco. Exactamente. El escenario va a llevar el nombre de José Acosta, y le vamos a hacer un homenaje, por supuesto, como se merece, y están invitados, por supuesto, van a estar su hija, y va a estar su hermano, Manuel también, que nos van a estar acompañando, y los ex-integrantes del litoral, que van a estar también acompañándonos. Invitado a toda la gente del litoral, y la que no es, y también la invitación a todos enterrianos, correntinos, chaqueños, misioneros, que viven en toda la zona y que, gracias, tenemos la posibilidad de llegarle con nuestro medio para que se acerquen al predio 7 y 8 de enero. Es fundamental invitar a toda la gente de distintos lugares, ¿no es cierto?, que se quiera venir, que se quiera rimar, de la sala, de las estancias, de los parajes rurales aquí alrededor del Capitán Sarmiento, están todos invitados, y también invitamos a la gente que por ahí no es devota de gauchito, a que venga, a que conozca, ¿no es cierto?, todo lo que lleva alrededor, todo lo que conlleva la fiesta de Gauchito Gil, la gente que va con sus vestimentas, hay un montón de hechos culturales también alrededor, que está bueno que por ahí el que no conozca, se interiorice. Marita, entonces, va a haber artesanos y va a haber manualistas, va a ser una buena muestra, si tenemos la suerte de tener el cabonet, de que los muchachos se puedan ir calentando motores. Sí, es cierto, es cierto, sí, sí, sí. Y la invitación entonces es hecha a toda la gente, seguramente acá el 7 de enero vamos a estar hablando un montón de veces más, pero le podemos decir a la gente que Sarmiento va a tener la primera fiesta de Gauchito Gil. Exactamente, con el apoyo absolutamente de todos, y agradecerle principalmente al municipio, agradecerle a Cultura, porque nos están dando una mano muy grande, y no solamente desde la parte económica, porque por ahí a veces todos se priman en la parte económica, pero desde la parte institucional es muy bueno, es muy importante, ¿no es cierto?, tener el apoyo del municipio, tener el apoyo de Cultura, porque bueno, eso hace a que la fiesta tenga otro nivel, que tenga otro nivel de importancia, ¿no es cierto?, con el apoyo del municipio. Chicos, muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias a vos.